Martina contra del Stahl, aparece bien Martina y ojo porque ya va Luzardo arrancando el DRS Se quiere ir por banda izquierda Aparece Luzardo, le aparecen dos, del Stahl que recupera la posición de nuevo Otra vez Luzardo, allá va Luzardo, allá va Luzardo Lo ha hecho ella sola, música, música les entra Luzardo Que cuando el partido tenía un poco de gana, espera, sacó la música, sacó el uquerere Y con el destornillador la metió dentro, golazo de Fijandas, es el 1-1 Tres, que se han colado